me cambiar de tema es una periodista a la que me voy a referir en esos momentos a la que respetamos a la que admiramos a la que queremos Anabel Hernández ha estado en los últimos años en el ojo del huracán después de su libro de las de los señores del narco después de su investigación por la desaparición de los 43 normalistas de ayotzinapa Anabel y lo digo porque lo conozco lo he visto no solamente anduvo lidiando con la idea de tener escoltas para no perder la vida para seguir trabajando tener que auto exiliarse a eeuu hoy se encuentra exiliada auto exiliada no se sabe en qué parte del mundo pero menciono a Anabel Hernández porque recibe el freedom of speech award 2019 es el premio a la libertad de expresión de la dois well y bueno pues creo que es importante que desde este lado del mundo desde esta trinchera desde donde la conocemos Anabel Hernández también leamos porque no su discurso al recibir este premio este reconocimiento al periodismo como un homenaje a su valentía dice Anabel Hernández que tomó la decisión de irse de méxico por las amenazas contra su persona por su trabajo como periodista vive en el exilio en un lugar desconocido durante 20 años ha informado incansablemente sobre la corrupción el tráfico de drogas el abuso sexual y por ese trabajo fue galardonada con el premio a la libertad de expresión de la dois well en el global media forum allá en alemania en bonn alemania y si me permites toño no sé si quieras aportar tu opinión me gustaría leer el discurso que espero que sea como como golpes a la conciencia si desde el otro lado del mundo y sabes que es eso no no sabemos dónde está Anabel Hernández no es una verdadera luchadora por la libertad de expresión pues a esa luchadora por la libertad de expresión como la llama toño en su honor y como reconocimiento leemos su discurso que seguramente seguramente no aparecerá en televisa no ni con si no aparecerá en imagen con ciro gómez leiva no aparecerá en tv azteca no se transmitirá por los medios de comunicación masiva a pesar de que sea una mujer que tuvo que huir para protegerse y proteger a su familia ni broso tampoco exacto ni broso el discurso se titula luz en tiempos de oscuridad así lo dijo Anabel Hernández antes que nada quiero agradecer a la dois well el haberme conferido este prestigiado premio es un doble honor por la altura de los periodistas que me antecedieron en recibir este reconocimiento estoy muy conmovida de estar hoy con ustedes estar aquí me ha obligado a hacer una reflexión sobre mi vida sobre mi carrera de periodista sobre todas las cosas que he hecho y las que aún debo hacer muchas veces en el día a día los periodistas no nos detenemos a pensar en esto menos en méxico en los últimos nueve años he sufrido severas represalias por mi trabajo de investigación y en medio de este ambiente es aún más difícil detenerse un momento para pensar en uno mismo durante meses contemplé el chaleco antibalas que me dio el gobierno de méxico en 2016 poco antes de publicar mi último libro mi último libro sobre el caso de los 43 desaparecidos en igual a guerrero en septiembre de 2014 era un modo de advertirme has llegado demasiado lejos en tus investigaciones pero aún teniendo el chaleco frente a mí me negué a pensar en mí y en el riesgo siempre ha habido algo más importante la verdad y la justicia si yo estoy aquí ante ustedes pero durante los casi 10 años que he vivido bajo amenaza más de 100 periodistas han sido ejecutados en mi país a consecuencia de su trabajo cinco este año uno al mes fuera de méxico así han sido asesinados otros 700 periodistas en ese mismo periodo de acuerdo a la unesco el organismo afirma en un informe publicado a fines del año pasado que la última década méxico es el país en donde han sido asesinados más periodistas más que afganistán donde hay una guerra declarada pero aún con la gravedad de lo que pasa en mi país el reporte el reporte advierte una cosa que debe encender una alerta a todos se producen más asesinatos de periodistas en los países sin conflictos armados algo está pasando cada año aumenta el asesinato de periodistas en todo el mundo los periodistas vivimos el tiempo más violento de la historia reciente lo que afecta el derecho humano de la sociedad estar oportuna y verazmente informada cada periodista muerto repercuten cientos que ante la violencia se quedan en silencio pero porque nos están matando porque nos amenazan porque nos encarcelan porque nos quieren silenciar el mundo vive tiempos oscuros en todos los sentidos en todos los ámbitos a donde miramos todo es confuso no hay claridad no hay transparencia no hay rendición de cuentas las fronteras se diluyen los modelos económicos ya no se diferencian realmente unos de otros las distancias entre la izquierda centro y derecha se acortan en tantos países del mundo parecen la misma cosa poniendo en gran riesgo la democracia y las libertades que tantos sacrificios ha costado ganar hoy en muchas naciones su destino no lo deciden cotidianamente sus ciudadanos sino grupos que cada día concentran más poder político económico tecnológico y social se adueñan de los recursos naturales de nuestras mentes a través del control de plataformas de comunicación y redes sociales y nos imponen un modelo de vida de éxito de felicidad que les genera más beneficios para ellos no hay fronteras ni muros sólo privilegios e impunidad operan en el marco de lo legal y lo ilegal la delincuencia organizada no sólo está en los cárteles de la droga mexicanos sino también fuera de méxico en empresas bancos y bolsas de valores los intereses de esos grupos generan guerras desestabilidad desestabilización política y económica corrupción enfermedades violaciones graves a derechos humanos éxodos explotación sexual explotación laboral injusticia social en todas sus formas esclavitud fabrican drogas y estimulan otra clase de vicios entre más consumidores más dinero en sus bolsillos a estos grupos les gusta la oscuridad la opacidad de eso depende su existencia y el logro de sus objetivos a la sociedad le faltan instrumentos para comprender esta realidad y cómo funcionan esos grupos de interés cuáles son sus mecanismos sin comprensión no hay generación de alternativas no hay posibilidad de cambio y un futuro mejor se desvanece el periodismo libre independiente comprometido con la verdad y la precisión es indispensable para entender esa realidad nuestro deber hoy más que nunca es poner nombre y apellido a esos que concentran el poder no importa cuál sea su nacionalidad raza o religión no importa si son primeros ministros presidentes congresistas banqueros empresarios políticos líderes religiosos o si son jefes de algún cártel de la droga a los periodistas nos corresponde descubrir qué hacen cómo lo hacen por qué lo hacen y quiénes son sus cómplices por eso nos están matando por eso esta cacería contra los periodistas y medios de comunicación independientes el periodismo sobre todo el periodismo de investigación tiene caminos conoce atajos a los que a veces ni siquiera las instituciones de justicia tienen acceso en innumerables ocasiones llegamos a la verdad a la que ni fiscales ni jueces llegan porque muchas veces sobre todo en países como méxico están condicionados a esos grupos de poder los miembros de ese club de poderosos muchas veces logran sustraerse de la justicia formal o cuando ésta llega llega demasiado tarde pero no se pueden sustraer del periodismo independiente perseverante preciso ellos quieren ser intocables y para un periodista libre un medio de comunicación libre no hay intocables sin verdad y rendición de cuentas no hay democracia ni equidad no sólo está en grave riesgo ejercer nuestro deber y derecho de informar sino el derecho de cada ciudadano a tener información verdadera y oportuna para tomar decisiones libres si esos grupos unidos son más fuertes los periodistas independientes también debemos crear reglas para trabajar conjuntamente fijar un marco de intereses comunes plataformas versátiles para difundir la información trabajar en producir mapas de riesgo en todo el mundo y así focalizar esfuerzos ninguno aquí quiere vivir con miedo pero vivir en silencio tampoco es vivir méxico es considerado por todos los organismos internacionales como el país más peligroso del mundo para ejercer el periodismo el 99 por ciento de los asesinatos y ataques a periodistas está impune hasta el día de hoy este premio no es para mí que hoy puedo estar aquí es para los más de 125 periodistas que han sido asesinados y para todos los que día a día siguen haciendo con ética y interesa su trabajo nos quieren muertos nos quieren en silencio pero seguimos en pie y hacemos escuchar nuestra voz gracias termina su discurso anabel hernández que a mí lo particular me genera que se me erice la piel no igualmente no gracias también a ti anabel que estás alzando la voz en cuanto a un todo esto gracias por tener evidentemente esa honestidad y esa cómo decirlo vicente pues desapego a los a los a los premios no sé cómo y cómo tienes una nave hernández que no sale ahí como otros me refiero a joaquín lópez dóriga a recibir el premio rey de españa por un por una vida de logros en el periodismo y que sale ahí que se toma fotos y etcétera no y que eres congruente bien por anabel hernández hasta donde te encuentres bien merecido el freedom of speech de la deutsche bell no muy bien por ella también me siento me siento tan feliz de ser periodista tan orgulloso y yo también me siento muy contento de ser amigo de anabel hernández de 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 sentirla tan cercana a este equipo sin censura dice melchor cano tú no eres periodista serrano no te eches a lagos pues vaya reclámele a los del premio emi que me han dado el honor de recibir tres oa los del premio nacional de periodismo que le dieron a vicente en él a los del club de periodistas reclámele a los miembros del consejo del sur de california que me entregaron en su momento el micrófono de oro a mí no me reclame melchor cano va y reclámele a los organismos de periodismo que nos han reconocido por nuestra labor en más de 20 años que llevamos en esta ardua e ingrata labor del periodismo que mire incluso para colegas mil veces más reconocidos que su servidor como anabel hernández no les garantiza vivir en donde quieren vivir desafortunadamente hoy anabel vive en alguna parte del mundo desafortunadamente no en su méxico lindo y querido y no en su rancho que seguramente tanto extraña